La violencia se empeña en contra de las mujeres. No hace falta asesinarlas, pero sí robarles su tranquilidad emocional y física cuando salen a las calles. Hoy, por ejemplo, una joven de 18 años fue abandonada en la zona 14 luego de un intento de secuestro. En los bomberos municipales nos hicimos presentes a la quinta avenida 7-12 de la zona 14, donde personas habían reportado a una fémina de aproximadamente 18 años de edad, quien presentaba crisis nerviosa. Por fuentes externas nos hemos enterado de que la persona, según dijeron, había sufrido un ultraje y por esa razón fue trasladada a maternidad en el hospital. Esas fuentes nos indicaron que la persona había sido secuestrada y ultrajada. Desde anoche fue que salió y en horas de la madrugada fue que se reportó la emergencia hacia el 123.